Dice, se te invita que grabe con grupo 5 Arriba las manos, arriba las manos Las palmas, las palmas, las palmas, palmas, palmas Así, gracias hermanita linda, te quiero mucho Para mi madre preciosa, Dios te bendiga, gracias siempre Para mi madre también que está presente aquí Te marchaste sin decirme nada, si fuera porque yo te amaba Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay que dolor Mentiras puras palabras, cuando decías que tú sí, mi amada Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay que dolor Han pasado tantos años y ahora quieres regresar Que tú estás arrepentida, que no supiste valorar Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí, te fuiste sin decir adiós Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí, y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mí, y ahora tienes que pagar Ingrata Y seguimos Con más alegría Y con más sabor Que suene la palma que suene Así Que suene la palma que suene